¡Claro que sí, gente preciosa que nos está viendo y escuchando! ¡Claro que sí, cabrones! ¡Claro que sí, cabrones! ¡Claro que sí, gente preciosa que nos está viendo y escuchando! ¡Claro que sí, cabrones! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, cabrones! 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 Entonces, justo estamos exactamente ahorita en el filo de la navaja con respecto a una cantidad de cosas que no esperábamos que sucedieran, mis amores Y que además, lo peor del caso es que nos enganchamos y nos vamos para allá, para allá, en lugar de decir STOP! ¡Quieta, calmada! ¡Ya! Le voy a echar la baraja de los ángeles de Charlie Teacher Gia preciosa, gracias hermana Transpower, pues el día de hoy es puro Transpower, mis amores este, mucho gracias, nosotros te queremos mucho mi querida Gia, hoy justamente es una noche, Vogue preciosa, saludos saludos, buenas noches la imagen se ve borrosa, este no sé por qué mi amor, te ves estupenda mi Vogue, nada más porque soy de escasos recursos y no te sacaba te sacaba de blanco de porte, ay, no mi amor no me saques de blanco, de entrada por sacada, con eso me conformo con eso me conformo entonces, bueno, con respecto reiterando el tema que vamos a tocar mis amores, con todas estas pasiones, tanto políticas de discriminación con todas estas pasiones que además corriendo de que la gente ya está alterada porque no saben que es verdad, no saben que es mentira, no saben si van con la vieja del otro día o o si ya hacen planes para cuándo o si ya empieza la verdadera normalidad Trans Power Gia exacto, nos dice Mariana Mar que es de nuestras invitadas me encanta además César Acheita, Vogue ya te estamos aquí otra vez mi mamá ama yo disfrutando el show y todo ya le di like y compartir y me suscribí gracias mi César Acheita gracias papacito entonces les digo mis amores que con todo esto y además en este mes que hoy hoy termina el mes de junio que no debe de ser nada más el mes del orgullo en junio Tícher debe de ser todo el año ¿no? yo pienso yo Tícher porque justamente por eso las paganas de todo y no me estoy haciendo a la víctima porque ustedes saben que soy una chica cancanera picante y divertida Tícher pero siempre las paganas somos las transexis Tícher ¿por qué Tícher? ¿y por qué mis amores? parece que estoy en plática aquí con él es que trae el pelo muy morado trae el pelo muy morado ven a saludar mi amor rápido rápido espérame tantito así estoy trabajando mi amor me hizo caracol ¿sí? tantito estoy trabajando ay Tícher sí no pero de verdad Platicando con respecto Al transfeminicidio Que pasó con la doctora hace poco Teacher Alejandra Una cantidad de cosas Luego también que acaban de matar A un activista Teacher aquí en la Ciudad de México Entonces de pronto Mis amores Me alarma Me atribula No puedo hacerme la loca Y así como decir No pasa nada porque la verdad es que Si pasa mis amores Y lo peor del caso es que está una aquí nada más quedándose callada Pero por eso El día de hoy por eso justo Tenemos unas especialistas Que me interesa mucho Que nos hablen del tema Y sobre todo que Chloe Ríos Estuvo presente Estuvo presente En este suceso tan desagradable Además Chloe Ríos Una mujer preparada que habla idiomas Digo Teacher no tienen por qué estar viviendo estas cosas Este Y nada más porque la policía enloqueció Bueno Quisiera yo pensar ¿Verdad? Nada más enloquecieron y ya Pero no hay todo un asunto detrás Manuel No es mi internet De hecho En varios dispositivos Se ve borrosa Me veo borrosa Y el audio va retrasado Este ¿Qué más defectos tenemos hoy mi amor? Este Pues para que no te digan pagana Hoy estás elegante Para ser Gran parte de De un jurado importante Me dice Ángelo Calzadilla Gracias papá Buenas noches mi querido Shuri Garfias Te ves regia Gracias Roger Balice Espero Que si se sigue viendo Desfasado el audio Ya se arregló el delay Muy bien Yo no te veo borrosa Gracias mi querido Adrián García Este Ya se restableció el audio Solo la imagen Vogue Pero todo perfecto Estamos Este Si está configurado A full H de agua Que todo está perfecto Me dice Mi comadre de Jimena Si yo creo Mira Este No nos veo Ah si También Saludos en Monterrey Y estoy enamorado De ti ¿Quién me dice Tichet? Rico Moreno Rico Moreno Gracias mi cielo Y bueno Como reiterando el punto Mis amores Que créanme Que Hago un trabajo Utópico Para estar Con los pies En la tierra ¿Sabes quién me ha enseñado Mucho a estar Con los pies En la tierra Tichet? Mi querida Nuestra querida invitada De hoy Mariana Marroquín Muchísimo Una mujer Prendidísima Y bueno Evidentemente Mi querida Chloe Ríos Que Que todavía No tengo el gusto Pero voy a caer A los ángeles Fuertísima Cuando ya puede uno Salir a la calle Este Y que ya no sea uno Mal vista Y pueda uno Cruzar la frontera Que quién sabe ¿Verdad mis amores? Con eso De que Vamos a hacer Una reunión De presidentes Me dan ganas De aplaudirles A los cuatro Así Empezando por Quesito Oaxaca Luego vamos aquí Y luego vamos Más para abajo Nos atravesamos En tu país Nos quedamos Nos traemos A la alcaldesa Y nos vamos Hasta Brasil Teacher ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Caramba Este A ver Saludos Desde Tijuana Nos dice Ismael Morales Gracias querido Ismael Yo no veo Yo lo veo chévere Y todo Me dice Gracias En Apple TV Se ve y se escucha Muy bien Güey O sea Oso güey A ver Tras Teacher Tras Ay Y ahora sí Tengo espacio Entonces ahora sí Puedo acabar En el suelo Teacher Es que antes Mis amores No sé No sé si lo han notado Si lo notan ¿Verdad? Que la escenografía Cada vez crece más Ya estoy a punto De tirar el departamento Para hacer Para hacer Todo un set Teacher A ver ¿Qué nos dicen? Bebé Te amo Siempre positiva Alexander Alcain Estrada Mi amor Gracias Y bueno Reiterando En todos lados Han sucedido Asuntos terribles Transfeminicidios Vogue ¿Me lees? ¿Me escuchas? ¿Estás con nosotros? ¿Estoy con ustedes? Mis amores De Facebook ¿Quién? Sarayí Méndez Claro que estoy con ustedes Mis amores Entonces Creo No creo Me siento comprometida Con mi género Con las chavas Y en verdad Ahorita que sí Tengo la oportunidad De darles Yo no doy nada Yo tengo el espacio Lo abrí Y esto es un foro Para que de veras Nos expresemos Y si sirve Para que se pueda Levantar la voz Finalmente Para eso No va a ser el muro De los lamentos Aquí no es Twitter Mis amores Aquí no es Twitter Aquí no es Twitter Para que no vayan a pensar Que aquí no se pueden Venir a mentar la madre No mis vidas No Aquí solamente Cosas lindas O a menos Que se toquen Temas De 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 interés Común Espero que En este momento Las trans Que hemos estado Tan pataleadas Últimamente Teacher Y tan pateadas Espero ser Que seamos un evento Este Común Teacher Espero ser Ahora si Que de interés Común Entonces Que Que bárbara Ya envuelta En mi cobija Viendo A la pandemia Y a la Vogue En Diva Fabulosa Me pinches Mato ¿Quién Teacher? Ay ya la riste Adoro mi amor Me pinches Mato Y miren Mis amores Este Vamos Si Vogue Te gusta Maluma El cantante La verdad no Soy honesta No me gusta Y a Manu Le gusta Su paisano Que si te gusta Tu paisano No Físicamente Si a todas Si somos bien chacalonas Todas Hombre Pues cochinas Ahora nadie Si no Pero lo que canta Y como canta Y que todas somos unas putas Que bueno Si somos Bueno yo Hablo de mi Porque ya ves que nadie Pero también Los hagan caso Pues es que Son cuentos De hadas Fíjate Ay teacher Por cierto Hablando de 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 Programas De Con respecto A levantar La voz Fíjate Que vi A nuestro amigo Colombiano Teacher A este conductor Escritor Director No sé que sea Pero lo voy a buscar En este instante Porque quiero Si quiero Mencionar su nombre Porque me parece Que está haciendo Unos trabajos Mira la güera Este O sea tú Mira la güera Aquí Este Espérame Rubén 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 No me acuerdo Teacher Pero está Una cosa Interesante Ahorita que mencionaron A Maluma Exactamente Eh Justamente Mencionando A Maluma Dicen que bueno Oye no son Ningunos Cuentos De hadas Sus letras Ni las de J.C. Balvin Ni las de nadie Dicho por un adolescente Teacher Que me encantó Ya está Sí Bueno Este Cuál El de ellas El de las perlas Ah Ok Bueno Pues ahora sí Entrando en materia Mis amores Gracias por estar Con nosotros Y les voy a presentar Un video De lo que sucedió En Las perlas En Los Ángeles Y bueno Esto le sucedió A mi querida Chloe Ruiz Y bueno Vamos a tener De invitadas A Mariana Marroquín Presidenta De Trans Wellness Center Y a Chloe Ruiz Corre Vídeo Bueno Pues como se podrán dar cuenta Lamentable suceso Y ahora sí Están con nosotros Mariana Marroquín Presidenta De Trans Wellness Center Y por el otro lado Está Chloe Ruiz Activista social Que además Fue quien estuvo presente En este suceso Tan desagradable En Las Perlas Chloe Platícanos Porque yo todavía De verdad Me pasma Y me atribula El hecho de pensar Que se supone Que están en un país De primer mundo ¿Cómo es posible Que suceda esto Mi amor? Cuéntame por favor Pues Querida Bogen Y yo Me puedo imaginar La verdad Por qué sucedió esto Pero ya casi Un año De 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 este crimen De odio Y fuimos Tres mujeres transgénero Quienes estuvimos allí Y quienes fuimos agredidas Verbalmente Sacadas a la fuerza Por los De seguridad Del bar Y pues fue todo Un Muy desagradable ¿No? Nos ha cambiado la vida Por completo Hasta el día de hoy Y No cabe decir Que nos ha traumatizado Entonces Es lastimoso Seguir viendo Este tipo de crímenes Y de seguir Experimentando Esa transfobia Es inexplicable Porque seguimos Pasando por todo esto ¿No? Con toda la información Que tenemos Y con todo lo que Lo que estamos viendo En estos días Exacto Y Y bueno Ahora Me honra mucho En presentar A justamente Una persona Muy importante En mi vida Porque es justo Quien Tiene Trabaja Y está a favor De En pro A los derechos De las mujeres trans Sobre todo Creo que las más pateadas Somos nosotras Las de Las de M2F ¿No? Entonces tenemos A la presidenta Mariana Marroquín Presidenta de Trans Wellness Center Gracias Mariana Por estar con nosotros Sabes Muy Muy agradecida Muy agradecida A la mucha gente Que está aquí Porque siempre te veo Y tanto Y disfruto A todos Y agradezco También A que Te estigas En la lucha Que venga A presentarte Y a hablar De un tema Tan fuerte Porque A pesar de que Nos veamos Pateadas A pesar de que Seamos discriminados Nos vamos Muy fuertes Este Adelante Celebrando Hay con todo Y Algo que Creo que La misma Es que Seamos Desde el Orgullo De Este Sentido De orgullo De Que En acción Porque Muchos Nosotras Sufren A diario De Disliminación Y Obusto Si Y bueno Justamente Yo recuerdo Querida Mariana Que Cuando Me enviaste Este video Que ya Hace Como bien Dice Chloe Hace un Año Y que Corriste Me Diciste No te Puedo Atender Ahorita Porque No Tienes Idea Lo Que Pasó Corriste A Este Asunto Que Ha Pasado Después De Eso Porque Al Las cosas No han Cambiado De Un Año Para Acá Es Más Creo Que Vamos Como En Retroceso De Pronto Siento Entonces Me Gustaría Saber Que Que Me Opinas Hermana Mariana ¿Quieres Dar Un Update De Lo Que Ha Pasado Mario Pues Lo Que Me Gusta Y Los Bueno Mira Mientras Chloe Nos Platina La Querida Mariana Si Te Sales Y Vuelves Entrar Porque Te Oigo Con Delay Hermana Y Mientras Mi Querida Chloe Nos Platica Que Ha Pasado De Ese Suceso Ahora Right Si Me Escuchas Perfecto Que Pues Pues Si Como Te Digo Ya Hace Un Año De Las Perlas Ha Sido Un Año Muy Difícil Para Todos Los Que Estuvimos Allí Recibimos El Apoyo De El Transwellness Center Que Mariana Supervisa Está Allí Y El Apoyo De La Comunidad Transgénero De Los Ángeles LGBT Este Hicimos Tuvimos Una Protesta En Grande Afuera De Las Perlas Creo Que Mandamos El Mensaje Que Queríamos Mandar Que Ya Basta Que Nos Estén Matando Ya Basta Que Nos Estén Agrediendo Ya Basta Seguimos Viendo Tantas Mujeres Que Están Siendo Matadas Por Todo El Mundo Y Creo Que Ese Mensaje Que Mandamos En Esa Protesta Se Hizo Escuchar Sin Embargo No De La Manera Que Queremos Porque Seguimos Viendo Tanta Violencia Y Seguimos Enfretándonos A Discriminación En Lugares Públicos En Nuestros Trabajos Simplemente Al ir Atenderte Médicamente Siempre Hay Alguien Que Te Está Atacando Por Tu Nombre Por Como Nos Vemos Por Como Nos Escuchamos Y Ya Basta Entonces Eso Todo Es Lo que Ha Sucedido Desde Hace Un Año En Las Perlas Nosotras Hemos Tratado De Alzar La Obviamente Demandamos Obviamente Hicimos Protestas Este Pero Vemos Que No Es Suficiente Entonces Creo Que El Tener Esta Plataforma De Hablarlo De Que La Gente Nos Escuche Que La Comunidad LGBT Nos Apoye Creo Que Ese Es Como Vamos A Salir Adelante Y A Tratar De Cambiar Las Cosas Exacto Y bueno Ya Tenemos A Mariana De Regreso Y Y Bueno Con Respecto A Lo Que Nos Estaba Diciendo Chloe Mariana Por Ejemplo En Este En Esta Militancia En Este Trabajo Arduo En Trans Wellness Center Después Del Evento De 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 Las Perlas Me Estaba Diciendo Chloe Que Bueno En Algún Momento Ha Subido Y Bajado Y La Voz No Ha Sido Escuchada Como Nosotras Pues Lo Que Demandamos No Entonces Me Gustaría Saber Que Que Ha Pasado Que Estás Haciendo Por Favor Hermana Yo Creo Que Este Es Un Trabajo Que No Podemos Hacer Solas Un Trabajo En El Cual Necesitamos A Nuestras Familias A Nuestros Amigos A Nuestros Aliados Que Se Ríen Con Nosotras Salen Con Nosotras Que Convive Con Nosotras Que También Se Unan Y No Yo Creo Que Cuando Quieren A Una De Nosotras No Se Dan Cuenta Que Están Estimando A Toda Una Comunidad Así Es Que Somos Parte Productiva De La Comunidad De Lo Que Conservar En Nuestro Corazón Que En La Que Celebramos Dejada Atrás Y Que Además Bueno Vivimos Momentos En Donde Casi Casi Todo Tiene Que Quedar Impune Nadie Tiene Voz Nadie Tiene Voto Parece Que Todo El Trabajo Que Se Ha Hecho De Años Parece Que No Ha Pasado Nada Y Bueno Por Ejemplo Chloe Tú Que Eres Activista Social Hablas Idiomas Eres Una Mujer Preparada Estás Con Nosotros Y Y Bueno Aquí Me Escuchas You're Right Here Right Está Claro Entonces ¿Por qué Como bien Dice Mariana No Podemos No Es Un Trabajo Que Vamos A Hacer Solas Entonces Por Ejemplo De La Mano De Mariana Y De Los Ángeles El GTV Center Y Y Todas Las Las ONGs Que Se Puedan Unir Pero Que De Veras Levantemos La Voz Como Tal ¿Cómo Podemos Lograr Eso Chicas? Platíquenme A ver Por ejemplo Chloe Porque Yo Por ejemplo Yo Te veo Y Te veo Una Mujer Guapa Preparada Y Que No Tendría Que Haber Estado En Es Arguende De Las Perlas ¿Por Tiene Muy De Cerca Mariana Y Que Conozco El Hecho De Que Pues Somos Ambas Somos Familiares Ambas Estamos Con Nuestras Mamás De Hecho Cuando Tuvo La Oportunidad De Venir A México Venía Con Su Mamá Y Creo Que Su Mamá Y Mi Mamá Se Hicieron Amigas Entonces ¿Por qué Esa Imagen En En El Imaginario De La Sociedad Somos La Aberración Pero En Realidad Somos Más Comunes Y Coloquiales Que La La Sociedad Heteronormativa Entonces Pregúntoles Chicas La Que Levanten La Creo Que Es Importante Tenerlo En Cuenta Que Estamos Con Un Humano Con Sueños Con Es 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 En Una Época Cuando Todavía No Haber Vivido Y Habías Experimentado En La Televisión A ver Hermana Este Es Interesantísimo Lo que me estás Diciendo Y me gustaría Que te volvieras A meter Porque Te oímos La mitad Y me gustaría Que lo repitieras Porque Mientras Este Me quedo Platicando Con la Señorita Ríos Que estoy Encantada Y que me gustaría Que me contestara Lo mismo Que pregunté Querida Chloe Por ejemplo Mi amor Nosotras Que si Tenemos Y que además No es ni bueno Ni malo Porque también Sabemos Que tenemos Compañeras Transexuales Que les gusta Ser trabajadoras Sexuales O sea Tampoco Tenemos que Minimizar A la gente Por su profesión Entonces Pero de igual Forma Darnos nuestro lugar Porque también Merecemos respeto Sí Claro que sí Yo pienso Que es falta De tolerancia ¿No? Nosotras Pues como tú Lo dices Tenemos Hacemos nuestra Vida normal Tratamos de Que la vida Pues Sea lo más Normal que sea Pero creo Que siempre Hay personas Que son Intolerantes Hacia las demás Personas Que si estás Gorda Que si estás Flaca Que si Tienes el pelo Rizado ¿No? Yo siempre Hay algo Que les moleste Yo creo Que Esto es En lo que Tenemos que Trabajar Como sociedad En ser tolerantes El uno Con el otro Y el de que Si yo me escucho Diferente Pues ¿Cuál es el problema? Si soy Sexoservidora ¿Cuál es el problema? Entonces Simplemente Ser tolerante Es mi boge Punto Y ya Pero mira Por ejemplo El hecho de ser tolerante Yo creo que Más que nada De verdad Aceptarnos Y respetarnos Mi querida Chloe Considero que Ahora sí Ya llegaste ¿Verdad Mariana? Y ya Ya te oímos Perfecto ¿Teacher La escuchas? Ah Ah Perfecto Hermana Si me haces favor Me puedes repetir Lo que estábamos Hablando con respecto Te acuerdas Que te pregunté ¿Qué ha pasado En ese año Después de El lamentable Suceso De las perlas Y que sobre todo No Parece que estamos En retroceso Entonces me gustaría Escuchar tu opinión Como La mera Mera Han pasado Más Ha pasado Más Ha pasado Que el presidente Trump A quitar Los derechos Ha pasado Que la comunidad Trae De atrás Con respecto A servicios Lo que Está siendo Prodido Con En medio De la pandemia Tenemos Luchando Y no podemos Bajar la guardia Estos trabajos Y estas organizaciones Existen No porque Nosotros decidamos De este trabajo Yo soy actriz A mí me encantaría Estar en el cambio Y hacer un trabajo Porque Es una necesidad Grande De seguir Luchando Con nuestro derecho Y que además Bueno Como dices Este trabajo Es de toda la vida Por ejemplo Por eso me es Muy importante El testimonio De las dos chicas Porque Gracias por traer Estos temas Es necesario Hablar cada vez Más Sobre Esto Aunque es difícil La plática Hay que hacerlo Con la familia Y amigos Gracias Chitae Nos dicen Es que Verdad Chicas Efectivamente Porque de pronto En el imaginario Social Piensan que Que las transexuales Bueno Te iba a decir Que vivimos En mayón de tigre Ahorita no me queda Decir eso Mi amor Pero Este Pero piensan Que somos Tremendas Vampiresas Que la realidad Es que no Mariana Tú Ahora sí Que nos conocemos De amigas Nos conocemos De familia Es Es muy difícil Ale Entre la misma Comunidad Hay mucho desprecio Por no llenar Sus estándares Mira que bonito Lo que nos dicen Oliver Campos Gracias Oliver Chicas Este Estábamos Mariana Cuéntanos Todo lo que nos ha pasado Nos han matado Bueno Nos han matado Quieren quitar derechos Aquí parece Que Que según Nos presentan Unas Unas cifras Nos enseñan Otras Aquí casi En México No hay gays No hay transexuales No hay lesbianas No hay nadie Entonces Hay un documental Ahorita En Netflix Que se llama Disclosure Si Disclosure Que habla mucho De cómo De cómo La sociedad Fue educada Para que Nosotros Seamos Un personaje Que da asco Pero no Un libro Importante De la sociedad Y creo que Esto está muy Incundado En la sociedad Tenemos que Cambiarlo Tenemos que Empezar Con nuestra Propia Comunidad Y sigamos Celebrando El orgullo Yo no me voy a dar Por ventura Yo no voy a Queberarme Porque Creo que Venimos De este mundo Con un mensaje Claro Y justamente Le voy a preguntar A las dos Chicas Con respecto Al documental De Netflix Disclosure Les pregunto Les pregunto A las dos Porque las tres Que estamos aquí Sentadas Somos latinas Las tres Y yo lo único Que critico De Disclosure De este documental De Netflix Es que Salen todas Y como dije Yo Así De inmediato Y sin pensarlo Todas Las gringas O sea Nosotras No existimos Nada más Existe Candice Cain Existe Rapulcara De Chanté Existe ¿Quiénes más? Unas Que Unas Tus vecinas ¿No? Nada más Las latinas No existimos Entonces Me gustaría Por ejemplo Chloe Cuéntame ¿Cómo de qué Las latinas No existimos Mi amor? Yo pienso Que siempre En muchos De los programas En muchos Este Propagandas Siempre Somos Las mujeres De color Las que Somos Menos Representadas Entonces Este Como Obviamente Como mujer Transgénero Latina Inmigrante Y todo lo que Trump odia No me siento Identificada Con muchas De las Personajes Que hay En los En los En los Programas De televisión O en las Películas O en lo que sea ¿No? Entonces Creo que Debe de haber Más diversidad Debe de haber Más inclusión Incluir Obviamente A las mujeres Transgénero Latinas Y Eso Enfocarnos En la diversidad En que Aún dentro De la comunidad Transgénero Hay mucha diversidad Exactamente Exactamente Y mira El año pasado Que tuve la oportunidad De estar En En el evento Que organizó Transwellness Center Y que De la mano De Muchas ONGs Y que Mariana Me hizo favor De De llevarme De presentarme De además Resulta Que tenía yo Conocidas Que ya tienen años Viviendo en Los Ángeles Y que las recordé Y que me parecía Maravilloso Pero vivimos una cosa Yo creo que a Mariana No le va a gustar mucho Que lo cuente Pero yo si lo voy a decir Este Resulta Que bueno Ya todas preparadas Ya probamos el micrófono Para que la viejita No se caiga de las puntas Etcétera Etcétera Y resulta que Nos atendía Una chica Trans Norteamericana Guapa Bien Planteada Este Digo Los juicios de valor Vienen sobrando Porque si estás gorda Flaca Pelona O como seas lo de menos Vamos a ver Que nos proponemos Entonces Este Mariana Como la Politician Bueno Yo ya me estoy adelantando A los hechos Pero como la mujer entera Que es Le dijo Wey Te esperamos aquí En la conferencia Ay que crees No voy a poder Y yo que crees Que pensé Mi querida Chloe Y la gente que nos está viendo Que bueno que no puedes Bendito sea Dios Quédate en tu casa Mana Porque ni vas a entender nada Pero Este Y mi querida Mariana Yo de veras que con todo cariño Porque dije Oye por lo menos mínimo Políticamente hablando Que nos diga Este Me duele la cabeza O algo Ay no Así en mi cara Ahí delante de ella Entonces Bueno Y ese es el problema ¿No? De que Nos ven como De nuevo Va hacia la tolerancia Somos latinas Hablamos español Este Somos mujeres de color Este Nos ven diferente Y ese es el problema ¿No? Eso fue exactamente Lo que sucedió En Las Perlas Que es un bar En donde quizás El grupo de personas Que estábamos allí No encajamos Con esa imagen Que ellos querían ver ¿No? No encajamos Con la imagen De alguien Anglosajón Alto Güero De ojos azules Quizás Este Y aunque el bar Se llama Las Perlas Es un Es un bar Que está dirigido Hacia la comunidad Blanca Entonces El que nosotros Nos hayamos destacado Entre los que estaban allí Creo que ese fue el problema ¿No? El de ser diferentes Y que no hay tolerancia Pero además ¿Cómo? Y volvemos a lo mismo Máximos Máximos Gracias mi amor Gracias Pero como Por ejemplo Mariana Tú que sabes De lo que te estoy hablando Que no me cabía En la cabeza Hermana ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas Que te dije Oye pero si somos iguales ¿Cuál es el problema? Me dice Hermana Es muy decente Y muy educada Hermana Pero tu gente Se trató Como una reina Tu gente Te adoró Y fue aquí Fuimos al consulado La gente En el consulado De México Con Los Ángeles Perdió de verte Tuvimos el mejor tiempo Y con Los Clusters Creo que con el poder Que tú tienes El cariño Que tiene la gente Con ese producto Fabuloso Que has encontrado Creo que podríamos Ver un discloser De la vida Para que digamos Un análisis Y todos los medios Nos han Representado Por todos estos años De una manera No pero ahorita viene Porque está como en delay ¿No? Sí ya Dejo de oírse A ver A ver A ver Creo Ya Mariana Hermana Repíteme el final Porque lamentablemente Aquí estoy Parece que me están oyendo A mi cielo Repítenos el final Hermana Que además Efectivamente El final es la mejor parte El final es la que tú y yo Nos vamos a trabajar juntas Para hablar de cómo Con Manu Un ojito Hemos sido Representadas De América Ay Muchas gracias Hermana Y cómo esto Y cómo esto Nos Cómo esto Incluye a la sociedad Para que seamos Tratadas Incluso también Claro Y claro La verdad es que Y como bien dicen Entre Que estemos tomando De la mano Saliendo adelante Mira En algún momento Cuando empecé Con este laboratorio Porque es como Un laboratorio De investigar Máximos Máximos Papacito Gracias Papá Gracias Me dice Guía Hace falta Crear Conciencia Entre nuestros Propios espacios Para educar A nuestra sociedad De temas de respeto Y diversidad Y preferencia sexual Exactamente La gente No tiene que ser tolerante Tiene que dejar de meterse En lo que no le importa Dice Ismael Morales Tienes toda la razón Mi amor Hola Vogue Y a todos los conectados Gracias Bienvenido Mi Navila Antonio Hermana Hermana ¿Qué procede? Porque mira Por ejemplo Todo esto Que estamos Atravesando Que parece Que no vamos A salir adelante Nunca Chicas De verdad Que sentimos Que estamos Nadando En un pantano Y que no Y que no le vemos El final Para la gente Que nos Que nos Está viendo Porque además Considero Ambas Mujeres Fuertes Como una servidora Por eso las Por eso las traje Biscochos Entonces ¿Qué sigue Muchachas? ¿Qué sigue? Seguir luchando Seguir proponiéndonos Yo no me voy a dar Por vencida Tampoco Ni de broma Aunque parezca Que estoy hablando De chiste No me voy a dar Por vencida Tampoco Señoras y señores Entonces Muchachas Cuéntenme Por favor Pues Para mí Yo creo que es Como dice Mariana No seguir trabajando En unión La unión Siempre hace la fuerza Este Tratar de crear Estos espacios Que te doy Muchas gracias Vogue Por darnos el espacio De hablar sobre De esto De este tema Tan importante Y seguir creando Plataformas Para que Otras personas También se puedan Expresar ¿No? Aquí también Este En California Estoy iniciando Una organización Alianza Translatinex En el condado De Orange Al sur De Los Ángeles Trabajando De la mano Con Mariana Trabajando De la mano Con muchas organizaciones Y eso es lo que Eso es lo que Tenemos que hacer ¿No? Levantar la voz Pero no nada más Una Sino muchas A la misma vez Todas Todas Y sobre todo Casi creo que ahora Nos corresponde más A las latinas Mi amor Chicas No sé qué Así es A las latinas Nos toca Todo ahorita Nos toca Nos toca Demostrar Que Hemos sobrevivido Que estamos Aquí Y que no nos vamos A ningún lugar Eso 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 es exactamente Lo que Y también Que Todas Las personas Que quieren Dejan Dejo Todas Las personas Que quieren A una Que hoy Río Todas Las personas Que quieren A una Mariana Tienen Que estar Pendientes De los Transgénero Y hombres Que están Haciendo Tratadas Inclusamente Denunciar Que con El amor Que tienen A nosotras También Tiene que Ser Partido Igualmente Para las Personas Que no Están De Télez Claro Si se Entendió Tícher Es que Es muy Bueno Lo que Dijo Ay Hermana Por favor Me puedes Hacer Favor De Repetirlo Porque Yo Si Porque Está Buenísimo Lo que Está Diciendo Y Entendí La Mitad Hermana Entonces Me Gustaría Que A ver Si es Posible Yo No Tengo Prisa Hasta La Una De La Mañana Me La Charla Mis Amores Entonces Entras Y Regresas Hermana Por favor Hasta De Tu Celular Si Quieres Ya Para Que Quede Sabroso Este Si Mis Amores Es Que De Verdad A ver Vamos a Ver Que nos Pregunta Porque Les Están Les Mandaban Saludos A Las Chicas No Este Gia Rodríguez Que Repita Lo Último Si Verdad Es Que Se Ahorita Va Entrar Otra Vez Mi Querida Mi Querida Gia Rodríguez Hermanísima Este Chloe Querida Comadre Entonces Pero Verdad Que 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 Te Estás Uniendo A Esta Como Se Lama En La Organización A La Que Estás Alianza Translatinex Y Es Un Término Muy Nuevo Latinex Que Identifica Todo Mundo Porque La X Representa No Representa Substituye La A O Substituye La O En Vez De Decir Latino Latina Es Latinex Es Un Termino Que Todo Mundo Si Puede Identificar Con Ese Término Y Quita El Género De Por Medio Entonces Es Muy Importante Que Empecemos A Tener Ese Tipo De Plataformas Donde Todos Nos Sientamos Cómodos Cómodas Exacto Y Que Además Bueno Yo Insisto Mucho En Con Respecto A Las Latinas Pero Es Que De Verdad Me Sorprendió Con Con El Documental Que Mencionó Mariana Disclosure Dije Que Bien Que Bonitas Que Lindas Historias Que Preparados Que Bonito Y Las Mexicanas No Existimos Bueno ¿Dónde Estamos? Mexicanas Guatemaltecas Todo Lo Que Tenga Latinas No Existimos Mi Reina Entonces Este Pero Si Somos Tan Hot No Me Quedamos Exacto A mi Me Pasa Lo Contrario Yo Quisiera Ser Morena Ahorita Con Con El Confinamiento No Me He Podido Ir A Poner Prieta Entonces Este Pues Ni Modo Tengo Que Aceptarme De Mi Color ¿Verdad? Entonces Y Por Lo Contrario Resulta Que Llego A Un Lugar En Los Estados Unidos En Donde Me Ven Rubia Y Me Ven Preciosa Me Dejan Pasar Pero Se Dan Cuenta Que Soy Mexicana Y Casi Casi Me Avientan Al Bote De la basura Entonces Mariana You're Here Right You're Back Estoy De Vuelta You're Back No Nos Están Diciendo El Final Que De Veras Ahora Si Que Nos Dejas Pendiente Con Los Finales Mana Y Aquí Tenemos Ahora Si Que Está Todo El Trans Power Presente Para Que Nos Sigas Diciendo Por Favor Seguir De La Mano Seguir Aliadas Compartir Cualquier Tipo De Publicación Virtual Que Nos Favorezca Y Que Al Mismo Tiempo Podamos Levantar La Voz Denunciar Denunciar Hermano Denunciar Tenemos Que Denunciar Ser Unos Aliados De Verdad Para Tirar El Pueñel Ladrillo Para Luchar Para Que Ser Los Matrimonios Idealitarios La Realidad También Y Nos Y No Solo Por Nos Hasta Aquí Estamos Pero Por Todas Esas Miseries Que Están Allá Fuera Y Nos Y Y Mira Una De Las Cosas Que El Año Pasado Justo Dije En El Consulado Mexicano Que Denuncien Que Se Sientan Con La Seguridad De Como Mexicanos Vayan Ni Denuncien ¿Te Acuerdas Que Lo Platicamos Hermana Claro Que Si Apenas Les Dio Un Entrenamiento La Semana Pasada Para Que Para Que Estar Que Cada Ciudadano Mexicano Se Ha Recibido Con Divinidad Exactamente Que Lo Recuerdo Hermana Perfectamente Que Sinceramente Insisto Y Mira Insisto Hermana Ondeo La Bandera Porque Soy Mexicana Y Porque Me Siento Orgullosamente Mexicano Y Que Sigamos Creando Alejandra Que Sigamos Creando Yo Estoy Fascinada De Lo Que Estás Creando Con Mojito Claro Si Y Con Mojito Que Además También Tenemos Una Muestra Clara De Eso Eso Una Muestra Clara ¿Verdad? Este Teacher ¿Cómo Vamos? Este Ay Yo Estoy Aquí Encantada Teacher Este Muchachas ¿Qué más Quieren Agregar? A ver Ven Porque Te Quieren Ver Las Chavas Por Lo Menos Para Que Te Saluden Porque Te Están Echando Flores Muy Bonitas Teacher Y Tú Bien Gracias No Nos Pelas El Maestro Mojito Con Los Pelos Morados Este Adoro Mojito Este Y Bueno Ajá Hola ¿Cómo Están? Yo No Puedo Verlos Ay Pero Bueno Te Te Escuchamos Te Escuchamos Y te Vemos Guapísima Y de Verdad Muy Contento De Todo Lo Que Nos Están Platicando Diciendo Porque Creo Que Es Una Realidad Muy Importante Y Que Es Un Momento De Cambio Muy Importante De Cambiar La Representación El Imaginario Que Los Medios Y La Sociedad Mediática Han Construido De Las Personas Trans Que Es Un Imaginario Erróneo Que Es Un Imaginario Que Bueno Como Habíamos Estaban Hablando Sobre Disclosure Es Un Imaginario Que Ha Vendido Una Mala Cara Una Mala Imagen De Las Personas Trans Ay Perdón Y Y Y Realmente Es Muy Importante En Este Momento Crear Más Imaginarios Más Grupos Que De Alguna Manera Muestren Precisamente La Calidad De Personas Que Son Las Personas Trans Lo Necesarios Que Son Para Una Cultura Social Para Una Cultura En General Y En Este Momento Pues Tanto Tanto El Imaginario No Solamente Como De Las Personas Con Respecto A La Persona Como Cuerpo Sino También A Las Agrupaciones Organizaciones Que Se Están Uniendo Que Están Teniendo Personas Trans Aliados Personas Que Están Apoyando Cada Vez Más Los Movimientos Eso Es Súper Importante Porque Necesitamos Más Modelos De Representación Y No Solamente Estos Modelos Imaginarios Que Nos Vende La Televisión Sino Modelos Reales Con Los Cuales Yo Me Sienta Totalmente Pleno Identificado Alejandra Es Un Modelo Real Porque Aquí La Tenemos Hablando Precisamente Fuera De Esa Realidad Televisiva Que Nos Censura Y Cada Vez Más Nos Limita Nuestras Voces Y Limita Alejandra Es Héroes Alejandra Es Una Trae Es Yo Me Pongo De Pie Porque No Puedo Imaginarme Lo El Valor Que Tuvo Para Estar En Tiempo En Tiempos Que Todavía No Se Hablaba De Sistema Diversa Cabulosa Auténtica Y Todavía Luchando Traer Un Gusto Después De Trabajo Y Fue Algo Bueno Que Que La Mami Le Dije Madre Fue No Sentir Y Otra Ya Te Estamos Oyendo En Delay Pero Pero Te Entendimos No Es Muy Importante Digamos Se lo Decía Alejandra También Cambiar El Rumbo De 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 Los Destinos De Las Personas Trans Y Que No Sean Siempre Estos Estas Trágicas Historias Televisivas O estas Trágicas Historias Que Están Acostumbrados A Representar Porque También Hay otras Historias De Lucha Hay otras Historias Que También Son Supremamente Importantes Demostrar Porque Son Precisamente Las Que De Alguna Manera Cambian Ese Ideal Que Tienen Las Personas Y Ayuda A Florecer Nuevas Juventudes Porque Se Sienten Identificadas Con Otros Modelos Que No Son Los Que Representan Como Tal Los Medios Que Se Han Encargado Precisamente De Que Estemos En Un Punto En Este Punto ¿No? Por ejemplo Es importante Que Nos Digan Por Ejemplo Ella Que Que Es Una Activista Social Me Imagino Que Has De Haber Estudiado Leyes Mamita No Lo Sé Pero Imagínate Este Poderío Que Además Si No Es Que Sinónimo De Trans Digo Yo No Tengo Nada En Contra Porque Tú Sabes Que Me Encantan Andar Encuerada Mariana Pero ¿Por qué Sinónimo De Trans Es Todo El tiempo Este Este Si Si Podemos También También En Secretaria Nos Vemos Bonitas Entonces ¿Qué Me Dices Mi Chloe Preciosa Yo No No Estudié Leyes Pero Tengo Bastante Experiencia Y Bastante Escuela Aquí Con Mariana Y Otras Trans Líderes De Los Ángeles Que La Verdad Siempre He Tenido Su Apoyo Y Ahorita Que Me Estoy Aventurando A Esto Nuevo Pues Sé Que Puedo Contar Con Ellas No Porque Pues Han Estado Ahí Desde Que Inicie Mi Transición Aquí Que Está Mariana Yo La Conozco De Años Y Ella Me Apoyó Siempre Desde El Principio Y De De hecho Ella Fue La Que Me Ayudó Con Muchos Trámites Legales Aquí De Mi Nombre Y Eso Es De Lo Que Hablaba Hace Un Rato No El De Trabajar Juntas El De Apoyarnos Unas A Otras Para Hacer El Cambio Este A Mi Me Da Mucho Gusto También Ver Personas Como Tú Que Estás Este Representándonos De Otras De ¿Qué Mensaje Te Gustaría Hermana Para Que Cerremos Este Conversatorio Es Muy Importante Porque Considero Que Tienes Un Peso Fuerte Dentro De La Comunidad Trans Latina En Estados Unidos No Nada Más En La Ciudad De Los Ángeles Sino En Varios Estados Andas Movida Hermana Cuéntanos Por Favor Te Voy A Ser Personal Gracias Gracias Por Tu Representación Gracias Por Seguir En La Lucha Gracias Tener Este Valor De Seguir Siendo Tú Y Darnos La Mejor Versión De Que Tú Eres Porque Creo Que Es Lo Que Seguimos Que Seguir Haciendo Te Admiro Te Quiero Y Creo Que Eso Es Lo Que Tenemos Que Seguir Haciendo Sí Fíjate Que Si Hermana Y Ya Sabes Que Cuentas Con Mi Apoyo Ya Sabes Que Tienen Mi Apoyo Chloe Ríos Muchísimas Gracias Por Habernos Acompañado Comadre Gracias De Ver Gracias A Ti Me Honra Mucho Mariana Hermana Este De Mi No Te Libras Tan Fácilmente Ya Lo Sabes Este Pero De Muchas Gracias Chicas En Otra Ocasión Vamos A Seguir Teniendo Muchas Pláticas Hasta Que Les Entre En El Cerebro A Todas A Todes Y A Tidas Y A Y A Y A Los A A Yo Creo Que Ya Nos Toca Irnos A Dar Una Vuelta A Los Ancles A Comprar Zapatos Comprar Zapatos Ya Por Desprendernos De La Norma Y Por Construirnos Como Se Nos Ha Dado La Gana Seguimos Siendo El Blanco De Ataques Extremistas Y Transfóbicos No Cuenten Nunca Con Nuestro Silencio Nos Vamos Para Las Calles Gritaremos Este 3 De Julio Por Las Muertas Por Negligencia Estatal Por La Criminalización De Las Personas Trans Por La Asquerosa Violencia Policial Por El Impacto Desproporcionado Que Tiene La Política De Droga En El Encarcelamiento De Personas Trans Porque Una Alcaldesa Abiertamente Lesbiana Y Que Se Hizo Elegir Abanderando El Eslogan De La Igualdad Es Imparable Adopta Medidas A Costa De La Integridad El Bienestar Y La Seguridad De Las Personas Trans Amores La Verdad No Entiendo Si En El Mes Del Orgullo Nos Sigue Matando La Policía Nos Sigue Golpeando Y Que Que Vamos A Celebrar Que Alejandra La Mató La Transfobia Institucional La Negligencia Y La Discriminación Social La Mataron Por Ser Mujer Por Ser Negra Por Ser Trans Por Ser Trabajadora Sexual Por Vivir Con VIH Por Ser Víctima Del Conflicto Armado La Mataron Por Ser Pobre Las Últimas Palabras De Alejandra Fueron No Puedo Respirar No Puedo Respirar Alejandra Se Murió Bajo La Rodilla De Un Estad Y Yo Atacar A Trabajadoras Sexuales Trans No Son Manzanas Podridas Señora López No Son Manzanas Podridas Y Nosotras No Descansaremos Hasta Lograr La Desfinanciación De La Policía Y La Policía En Los Pegatidos Por Estar En La Calle No Es Muy Difícil De Entender Que Estamos En La Calle Porque Necesitamos Comer Pagar Nuestro Diario Y Subsistir Es Ridículo Que Después De Tenemos Ferraris Y Mansiones Y Tenemos Finca En Mesa De Yegua En Conclusión Las Ayudas Nos Están Llegando A Las Trabajadoras Sexuales Trans La Situación Es Insostenible Nos Sentimos Perseguidas Exterminadas Y Con Un Sentimiento De Impotencia Ni El Berraco Que La Muerte De Alejandra Y La De Todas Las Vidas Que Hemos Perdido En La Calle No Se Conviertan En Cifras Que Adornan Nuestras Publicaciones Y Nuestros Informes De Derechos Humanos Y Todas Las Personas Víctimas De La Violencia Estatal Nos Vemos En Las Calles Porque Esta Es Una Lucha Transversal Interseccional Que Suficientes Para Callarnos A Todas Hey Mujeres No Nos Queda De Otra Que Movilizarnos Cumpliremos Con Todos Los Protocolos De Bioseguridad Pero No Nos Vamos A Callar Nos Vemos Este Viernes 3 De Julio A Las 5 De La Tarde En La Torre Del Reloj Del Parque Nacional Nos Movilizaremos Hasta El Parque Los Jipis Exigiendo Justicia Recordaremos La Vida De Porque No Aparecemos Muertas Nos Matan Este 3 De Julio Yo Macho Trans Este 3 De Julio Yo Macho Trans Lo Que Acabamos De Ver Mis Amores Es Va A Ser El Próximo Viernes En Bogotá Colombia Para Que No Se Me Vayan A Confundir La Gente Que Está Aquí En La Ciudad De México O En Otro País Que No Sea Este Que No Sea Colombia Ay Este Poderoso Video Marianita Te Nos Fuiste Así Hermana Yo Que Quería Ay Ya Sabes Que A una Le Gusta Como Buena Mexicana Bolchinchera Mana Gracias Que Bueno Que Estuve Corriendo Como Una Presidenta Buenas Eras Hasta Luego Bye Te Adoro Hermana Y Gracias Por Todo Lo Que Nos Dices De Veras Es Importante Amigos Miren Más Ahí Ahí Me Escuchan Mis Amores A Los Callejones De Shopping Vámonos De Shopping A Los Callejones Man Al Centro Claro Nos Dice Sofi Guillermo Dilones Respecto A La Comunidad LGBT A Nivel Global No Más Muertas Exactamente Mi Querido Exactamente Lo Confieso Me Dicen Avila Antonio Chicas Trans En USA Pueden Ser De Mucho Ejemplo A Las Demás Trans En El Mundo Ya Que Reciben Ya Que Reciben Ay Ya No B Teacher Pero Bueno Este Fuerza Exigimos Derechos De Nuestra Comunidad LGBTIQ Mx Juan Antonio Hernández Estoy Completamente De Acuerdo Contigo Teacher Me Estaba Diciendo Algo Navila Antonio Allá Arriba Para Nada Más Para Para Concluirlo Se Habrá Oído Teacher Lo Que Dijiste No Se Oyó Ah Bueno No Es Que No Si Pero Eso Me Lo Dice Milton Sumel Exactamente Es Que Arriba Había Un Comentario De Navila Antonio Chicas Trans Pueden Ser Un Gran Apoyo Y Ejemplo Para Las Demás Trans En El Mundo Ya Que Reciben Más Apoyo Del Gobierno Y Justicia Son Menos Agredidas Y Violentadas Por La Sociedad En General Que Crees Mis Eh Chicas Ya Trans De USA Lo Acabas De Decir Como Bien Lo Mencionas Mi Querido Navila Antonio Pero Las Trans Latinas Que Viven En Estados Unidos Que Ahorita Ese es Justamente El Problema Que Traen Nos Dice Ángelo Calzadilla Vogue Has Tocado Un Punto Muy Álgido Del Que Nadie Asume Hablar En Los Círculos Más Selectos De La Comunidad LGBTQ Y En El Trans Feminicidio La Sociedad Entera Y Sus Instrucciones Deben Tratarlos Señoras Y Señores Ya Estoy Como Talía No Se Puede Señoras Mi Amor Ay Teacher Ahora En Que Cámara Estoy A Cinco Pistas Y Miren Ahora Si Se Me Ven Lindas Piernas Mira No Parece Que Ando De Manos Teacher Ve No Ve Nada No Le Importa Amo Tu Vestido Y Vas A ver Y A ti Guapísima Teacher Quien Me Dice Jeremy Jacotei Gracias Vamos A Volver Milton Sumel Que Mejores Invitadas Y Para Esto Del Simi Milton Sumel Por Las Memorias De Nuestras Hermanas Hashtag Alejandra Hashtag Carla Valentina Hashtag María Elizabeth Hashtag Club Pulse Y Todas Y Cada Una De Sus Víctimas Exactamente Vida Santa Pareces De Hollywood Hay Que Que Dices Que Te Comiste Hoy Que Comiste Madame Mi Cielo En Sencilla Que Teacher Estábamos Hablando Con Respecto Yo Tengo Un Susto Voy A Confesar Señoras Y Señores Por Si De Pronto Oyen Que Hablo Raro Es Que Estoy Hasta El Que Que No Mis Amores Que Traigo Un Susto Con Los Implantes Teacher Pero Los De Los Dientes Mi Amor Siento Que En Cualquier Momento A mí Me Que Bueno Tenemos Noticias Tenemos Cosas Divertidas Todo Ahí Reunido Nos Dice Gina Divine Me Encanta Ese Boletín De La Marcha Trans No Cabe Duda Que Se Puede Sentir El Amor De Manu Mojito Hacia Nosotras Las Trans Muchas Gracias Mojito Besos Nos Dice Gina Divine Y Tú Nada Más Allá Tras Haciendo Ruiditos Nada Debes De Venir Gracias Mamacita Gracias Ay Perdón Es que Si ven Estoy conectado A todo A la vez Es el chingue Porque es el ejecutante Pero No es así Realmente Nive Y las chicas Trans Latizanas Sufren Discriminación De la sociedad Y autoridades A todos los niveles Por el simple Hecho De ser Trans Y no solamente Es en Estados Unidos No solamente Es en Latinoamérica Realmente Es un problema Que se tiene A nivel mundial Y por eso Yo creo que Este momento Es muy crucial Porque estamos Viviendo Tras conexiones Entonces podemos Estar conectados Con personas De España Podemos estar Conectados Con personas En Brasil En Argentina Y es el momento De De apoyar Y es el momento De apoyar La causa Solamente Con compartir Solamente Con Realmente Sí Compartir Los contenidos En este momento Estar dentro De los contenidos Enterarse Porque El problema De violencia En la comunidad Con las personas Que tienen cuerpos Diversos También También Enfocarnos No solamente En personas Trans También En las personas Que están Dentro De las diversidades Corporales Están siendo Estigmatizadas Por raros Por maricas Por vestidas Porque usan Porque usan maquillaje Porque usan Labial Y realmente Esa es la libertad Que queremos Que la libertad Sea de nuestros cuerpos Podamos construirlos Con esa libertad Con ese cariño Que le tenemos A nuestro cuerpo Y no con el estigma Y la discriminación Que nos propone Toda una sociedad Y sí Amo mucho A las chicas trans Porque realmente Me han representado También Ay, ya va a llorar Ay, ya va a llorar Se me hace que se gustan Cochina No, pero no me ha brincado Entonces ya tenemos Cuatro meses Ya me hubiera brincado Yo creo No, 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 no Ay, mis amores Realmente Qué tema Qué tema fuerte Controvertidos Sí, mis tacones Ya ves Lo único bueno Que tengo Mi cielo Por eso quiero ir A ver a Mariana Ya A comprarnos zapatos Porque además Tiene muy buen gusto Mi hermana Mojito Te admiro Por todo lo que Estás haciendo Con la vogue Y tu discurso Neta, gracias Ya eres un ídolo Para mí Te dice Milton Sumel Besos Manu Y también a ti Ale Se les quiere Muchas gracias Yo soy una chica trans Y he tenido muchos trabajos Y nunca me han discriminado Bendito sea Dios Hermana Bendito sea Dios Manu Mojito Te adora Gia Rodríguez Teacher Qué bueno Qué bendito sea Dios Jimena De veras Mira La verdad A mí Mentiría No me han discriminado Tanto Pero si No falta La hija De su madre Que no Que tiene ganas Que te amaneció Con ganas De jorobarte Mi cielo Entonces bueno ¿A poco no Tícher? Hay días que así se levantan Pregúntale a las redes sociales Hay días que A ver ¿Con quién me desquito? Y hay Que se cae en tacones Sí Ahí también Esa anécdota Me la voy a echar Tícher Mariana Viene a la Ciudad de México Regia La presidenta Trans Wellness Center Me acompaña A recoger un premio Tícher Me acompaña A recoger un premio Este Ay aquí me dice Necesitamos apoyar Al presidente ¿Cómo se atreven? No Tícher Entonces Ahí iba yo güera De coloradísima Tícher Antes de que se me quedara El pelo en la mano Y ahí vamos a recoger El premio Mariana traía Unos Taconazos Que Estos están Chaparros Mis amores Mi hermana Traía unos Buques Dorados Divinos Y entonces ahí vamos Tícher Muy regias A recoger el premio Muy molas Venía su mamá Y entonces las dos Monstronas Ahí Bueno Mariana es más bajita Que yo Pero ya en taconada Bueno Entonces este Es preciosa Es preciosa Mi hermana Entonces este Resulta Tícher Que ahí venimos Muy chimbas Muy nalgas Las dos Tícher Así Ahora sí que Dando golpe De calcetín Y que de pronto Mi hermana Mocos Como la madrota Tícher Hasta el piso Con tacones al foco Nos hemos carcajeado Que dice O sea Tú me trajiste Para caerme Me querías tirar Estas Estas Que dice Esta pelona Estás Estás patona Bogue Ay del 10 No tanto Me veo muy patona Últimamente No sé por qué A lo mejor por flaca Pero no calzo Del 10 Del 41 Europeo Y del 7 Mexicano O sea Ya estoy Este En No estoy Tan patona Me veo Pero no estoy Tanto Porque tengo El tobillo Muy canario Tícher La verdad Hay que reconocer Tengo buena línea De piernas Pero el tobillo Lo tengo de canario Pero al suelo Fue a dar Mi hermana Reímos tanto Bogue Y Mojito Son un par De talentosos Y bellos seres humanos Son unos artistas Excepcionales Nos dice Aroncito Oliva Gracias Mi amor Papacito Nabil Estas Ah no No Ya te dije Del 10 Mi amor No tanto Todavía hay Hasta del 11 Según la marca Este Luego trae uno Con los dedos Así Tícher Pero a ver Andas como Jessica Rabbit Vestida Ah pero de vestida Ay gracias Gracias mi amor Me falta el pelotón Hasta acá No I'm not that I'm just Strong That way ¿Quién nos dice Tícher? Jesús Alberto Castillo Y todo Gracias A mí me gustan La convivencia Este Me gusta la convivencia Homosexual Hombres Mujeres Transgéneros Pero cuando hay Quien se quiere Hacer la graciosa Bufan o perrean Y deberían mostrar El respeto Estoy completamente De acuerdo Este Eso si tienes Baritas piernas Me dice Nadie Mi amor Gracias Estoy completamente De acuerdo Mi querido Vikingo azteca Frida Monroe Bienvenida Frida Monroe Saludos Mi cielo ¿Qué nos dice? Pero es que Vogue Ser trans No debe ser Sinónimo De que me tengo Que prosperar Bien Hay muchos Trabajos honrados Y mira Te voy a decir Una cosa hermana Mi querida Jimena Yo tenía Este Habrá Wendy Sí Es la única Que va a ver Sí Es la única Que va a ver Este Fíjate que yo pensaba Lo mismo Mi amor Yo pensaba Lo mismo También Pero que crees Que he descubierto Ay mi querido George T Ya llegó Aquí está su Hembra norteña Claro mi amor Que crees Mi querida Jimena Que hay chicas Que orgullosamente Si les gusta Su trabajo De trabajo Sexual Perdón El cantinfleo Pero tengo fama De hacerlo Sí Hay chicas Que sí les gusta Entonces Ante eso Yo creo que ¿Qué nos dice? Que hemos estado Fabulosa en Animal Prince George Sí, gracias papá Ante eso Yo creo que Tenemos que respetar También nosotras Y hay un comunicado Que en algún momento Se los voy a leer O yo lo quería Que lo dijera La madrota Pero todavía lo tengo Y no sé si leerlo Como la madrota Porque con la madrota Tiene todo el sentido Pero quiero leer El manifiesto Hoy no Hoy no mis amores Hoy no Pero de verdad Por un comentario Que hizo Margarita Rosa De Francisco Y contestaron Ambas partes Bastante bien ¿Verdad Tichet? Ambas partes Yo no sé Qué poner Pero te admiro Por tu valor Yo ¿Qué? Juan No sé ni qué poner Pero te admiro Gracias papá Con todo cariño Muchísimas gracias Qué miembra hermosa Estás fabulosa En el animal Prín gordo Gracias Aquí está tu norteño Ahora que necesito Ahora que necesito que me avienten En contra de la cabecera ¿Qué hacemos al respecto? No mis amores Entonces de verdad Con tantas cosas que han pasado Créanme que Tenemos que darnos la mano Unos a otros Mis amores Unos a otros Olvidémonos Olvidémonos Eh Eh Todo Lo Eh Pasiones políticas Este Olvidémonos De De que si son gays Y que si fulano Dijo que los gays Son asquerosos Pero que la otra Miren Quietas Calladas Y de perfil Lamentablemente Lamentablemente Mientras hay un político Que está haciendo campaña Ay va a decir Ay claro Vivan las jotas Ya que votamos por ella mi amor Frías y por atrás Y sin crema Entonces este Vamos Los voy a dejar con un sketch Ya viejito Mis amores Ya viejito Ahí van a notar La diferencia De Antes de la vogue Y la vogue Hoy en día Ahí van a ver El cadáver de la novia De la vogue Ya lo van a Lo van a recordar Seguramente Vamos y venimos Continuamos aquí en viva La vogue en vivo Si sientes ardor al orinar Comezón E irritación A la hora del cuchiplancheo No te preocupes Usa el nuevo ungüento vaginal Antimicótico Hoyo de barbacoa Y desaparecerá Cualquier problema En la vagina Pupú Corte perfecto Vete y quedó perfecto Ahora solo grabamos El final del comercial Y listo Miren Ahorita terminamos volados Y seguimos este ritmo Y nos vamos todos Tempranito a nuestras casas Ay divino director Ay me encanta Santa Adorado Divino De santos peregrinos Adorado Oye que maravilla Pero estaba yo nerviosísima Nerviosísima Porque yo no estoy acostumbrada A anunciar este tipo de productos Mi amorosa Perdona Pero bueno O sea yo soy una estrella Famosa multidisciplinaria Multiángulo En puntas Y mi carrera Y mi carrera me permite anunciar Lo que se me dé la gana ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí Todo bien entonces Divina Perfecto Continuamos Se graba Cinco Cuatro Tres Dos Amiga Córtale Córtale mi amor Córtale mi vida Córtale O sea Córtale mi amor ¿Qué pasa Betty? ¿Qué pasa? O sea ¿Cómo que qué pasa mi amor? Yo Petri 25 Actriz Bailarina Cantante Profesional En puntas Ya sabes Una diva Famosa Subida Por todos a la red Mi amor Gloriosa ¿Qué van a decir mis fans? ¿Qué van a decir mis amantes? Mis ligues Los productores Mi amor Que soy una puerca Mi vida Que no me cambio el pañal O sea Que por favor Que tengo una infección genital Que en lugar de vagina Tengo una cloaca Mi amor O sea No puede ser ¿Cómo crees? Pero Betty Esto es un comercial Nadie dice que tú tengas bacterias Ni hongos Ni nada Simplemente te llamaron Como imagen Para que la gente vaya Y compre el ungüento Y ya O sea Pues no quiero mi amor No quiero Porque yo súper clean Limpia por fuera Limpia por dentro Divina Ya sabes O sea mi amor Yo no quiero que la gente piense Que se me murió el cangrejito Y que me apesta mi vida O sea Hello O sea ¿Por qué no le hablas a Silvia Navarro? A Bárbara Mori Es más Hablale a Niurka mi amor Ella es cubana Le vale madres Es más Ella te puede enseñar A ponerte la crema A pantalla Mi vida No va a tener problemas Sueldad con las uñas Por favor Betty Betty No podemos llamar A ninguna otra estrella A estas alturas Tenemos que grabar Este comercial Hoy mismo Además Le acabo de prometer A los chavos Que nos íbamos a ir rapidito Porque contigo Lo íbamos a grabar volado Mis reyes Divinos Adorados Santos Me incogras por esperarme Que para eso Les pagan Mis reyes Para que me esperen Mi vida O sea No sé si sepan O sea Por si no lo saben O sea No saben con quien Me estoy acostando Mi vida O sea Para que lo sepan Vean en su nómina El que firma los cheques Ese es mi amante en turno Y se chingan O sea Hello Por favor Betty Betty La verdad es que no nos importa Ni a quien se las das Ni de a como lo hagas Ni cada cuanto Simplemente necesitamos Simplemente necesitamos Terminar de grabar Hoy mismo El comercial Que no eres un actriz Profesional Pupu Si pero Ah pero nada Entonces se graba Cinco Cuatro Tres Dos Amiga Una infección vaginal Puede desaparecer Con una buena higiene Pregúntale a Ana Lajebska Corte 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 Ana Lajebska Ana Lajebska No tiene nada que ver Con este comercial Por favor Como que no tiene que ver Mi vida Tiene todo que ver Ella Rubia Actriz Guapa Como yo Talentosa Divina Y también anuncié Estos productos Y no le causan Ningún problema En mi vida O sea A mi me muero Compréndeme Hello Una estrella Famosa Multidisciplinaria Alcumbras rojas Divinas Premios Telehit Divina Yo no puedo anunciar Esto a mi vida Betty Tenemos que terminar De grabar el comercial Hoy mismo Lo vas a grabar Si o no O que te pasa Que necesitas Perdón muchachos Ustedes sabes Que lo quiero Los adoro Los idolatro Me hinco Los chupo O sea Pero lo que no entiende Este señor Que yo no puedo quemar Mi imagen Y mucho menos Mi chocho De esa manera Mi vida O sea Hello Pero basta Betty Veo cinco O terminas de grabar El comercial O le llamamos A ahorita mismo Alma dos santos Para que venga Y lo haga en tu lugar De ninguna manera Está bien señor Director Quieta Callada de perfil Pero no me menciones Agorda mi amor Porque soy una gorda Mi amor O sea Hello Imagínate que ascarosidad Es como la cafe Mi vida No puede ser Permíteme mi amor No Ya sé lo que tengo que hacer Divina Bonito Gloriosa Pupú La cámara Solo deje que me concentre Y liberarme de estos demonios O sea Me entienden O sea Soy una chica pura y casta Me comprenden Verdad chicos Y ya puedo comenzar ¿Verdad? Ya Bueno ya podemos empezar a grabar Ya Por favor Eso espero Se graba Cinco Cuatro Tres Dos Amiga Si tú sientes Que te pica la colita Corte Corte Betty ¿Qué carajos estás diciendo? Lo único que tienes que decir es Soy Betty VO5 Y sufro de infección vaginal O sea Me estás arremedando gato ¿Cómo te atreves? O sea Ya te dije que yo no me voy a quemar de esa manera Mi amor O sea Porque la gente No tiene por qué enterarse Que tengo una infección vaginal Que tengo hongos Y que además Bueno que tengo el monstruo de la laguna verde Mi vida ¿Por qué? Betty ¿De qué estás hablando? De la verdad Mi vida Tengo ese problemita Que ya se convirtió en un problemón Mi amor O sea No puedo ni abrir las piernas Y de quitarme el parión Y hablamos Mi vida O sea Perdóname Pero Betty Qué marranadas estás diciendo Lo que tú cargues entre tus piernas Es tu pedo No, no es un pedo mi amor No es un pedo O sea Lo que hueles Viene entre las piernas Mi vida O sea Perdóname Por eso aquí cortamos el comercial Me pongo la pomada Pruebo su eficacia Y ahorita regreso Me muero la vergüenza Mi vida Betty No puedes dejarnos colgados Primero terminas de grabar el comercial Después agarras el ungüento Y te lo llevas Y te lo untas Entre las piernas En los brazos En la cara Si quieres Pero primero tienes que terminar Este comercial Pues estás loco mi vida Yo no me quedo un segundo más aquí parada Yo voy al baño Divina Ya sabes Cerradita No les va a llegar un vao Muchachos Discúlpenme Esto ahorita regreso Mi amorosa Por favor En eso sí tienes razón Pensábamos que había una rata muerta En el foro ahí atrás ¿Verdad? Pero ya vimos que eres tú Bueno Pues qué bueno que ya lo saben Ya bueno que Quien se quiera bajar por los chesos Ya lo saben Ahorita regreso No me tardo No me tardo Voy de volada No me tardo Betty Betty Pero de veras no te tardes Que estamos muy atrasados Y que se la viven porque apesta Muerto Ay divino Ya estoy Ahora sí en cuerpazo presente Divina Maravillosa Listo Ya no me huele nada Ahora sí quien guste Chivos lo que quieran Perfecto Ya todo Silencio Se graba Cinco Cuatro Tres Dos Amiga Si tú sientes que te pica la colita No te preocupes Usa un guento Hoyo de barbacoa Y siéntete libre Como Ana Lajewska Corte Corte Betty Pero qué parte de no puedes cambiar el script No has entendido Por favor O sea no mi amor El que no he entendido eres tú mi vida O sea hello Porque tú lo que tú no sabes Es que yo me fui a poner tetas Para conseguir el patrocinador mi vida Y acabar anunciando esta pinche pomada O yo de barbacoa Para ponérmela en la concha mi vida Hello Porque no le hablas al Maddo Santos Que está muy necesitada Hello Que le paguen O sea yo voy a tener al patrocinador Con mis tetas nuevas Porque fue el requisito para conseguirlo mi amor O sea hello Perdóname mi vida Yo me voy Y con la pomadita O sea hello No quiero pestes A ver cómo le haces No le ve Hijo de chichas Actrices malas Y puertas Gente preciosa Que nos está viendo A través de sus redes sociales Mis amores Claro que sí Mis vidas Qué gustazo Esto es para recordarles Mis amores Que no se les olvide Darle like Suscribirse Y compartir No se hagan pendejos Mis amores Claro que sí Su amiga de siempre Talina preciosa La dama del buen decir Claro que sí Mis fiela Ay la verdad Mana Que toda su pinche madre Mana Espérate Allá estoy en la tele Mana Ay que Espérate Porque no me dijeron Mana A ver Qué nos están diciendo Navila Antonio Al decir que no nos queda De otra opción Es decir Que es denigrante Es como cualquier otro trabajo Ya se están peleando Mana ¿Por qué se están peleando Mana? Ya a ver Qué nos dice Moisés Este Pues la suda Ya chales Mana Mira la Wendy Acaba de llegar Y ni se han dado cuenta Ni nada Mana La verdad Estoy bien encabernada Lo malo de la Que no sé Qué Es que No hay una verdadera Este Unión Cada quien Ya ni le leía Al vikingo azteca Ese se me hace Que se morenote Ay Dios santo Nada más pienso en él Y se me moja la pantinilla Diosito santo Vikingo azteca Qué bonito La verdad A ver Qué nos dice Wendy Y te ves más Qué Más guacalona Ay ya Estás de sosiego He bajado de medidas Cállate la boca He estado bien A ver Wendy anda ¿Verdad que sí? Que una vaca Estás muy delgada Ya están de sarcásticas Mana Yo vengo a platicarles Una cosa bien triste Que me pasó Mana Sí Mana Porque mira El otro día Pues ya decidí Que ya acepté A mi hijo El Brian Ya Ya está Porque creo que se va a casar Con el mormojito No sé qué cosas O sí se van a casar O qué va a pasar Ay no sabes Nunca nada sabe este Mana Entonces ya El otro día Pues estaba Que quiere Me vino a pedir Que su mano Y todo el mormojito Que no se haga pendeja Si ya sabe que la tiene Pero que no se haga Entonces estuve hablando Con mi hijo El Brian Ay ama Es que usted Todo se lo toma Pues es que Pinche majadero Pinche Soy su madre Yo le di la vida Y yo lo que no quiero Es que sufra La verdad ¿Qué tienes? ¿Qué me estás haciendo? Ya estás por allá Si no me enseñas Que quién sabe Que si chocamos Nos morimos Dice la donna oliva Ya me están Te cotorreando Porque Que no entienden Que ya así Quedé del embarazo Espérate mano Te ves más guapa Oye te vi Ay con la señora Margarita Te aventaste El palomazo Bien chido Me dicen Con la doña Margarita Francisca Doña Pachita Que bonita Bien majadera La pinche vieja Tú le haces Tú le haces el ajuar A tu hijo Pues sí Manto Pero Me dice Cuauhtémoc Magdalena Álvarez Tengo una compañera De equipo Mujer Trans Trabajando En Brasil En una posición De manager Que está En una empresa Multinacional Norteamericana Y el número uno En su segmento Es un orgullo Para nuestro equipo Bendito sea Dios Magdalena Álvarez Que bueno Eso está bien bonito Mira hijoles No me echense esta luz No seas ojete Pero está bien La tetanic Ya que la tetanic Y todo Es una Una güera bien bonita Yo la arreglé Se llama Roxana Sí, sí, sí Tiene la mano De todo el cuerpo Hasta el chiquito ¿Qué crees Mi Sofi Castro? Este pinche Mormojito ¿Quién sabe Qué le ha estado Diciendo a mi hijo? Pero últimamente Yo creo que Lo está cambiando ¿Quién sabe qué? Porque ya no quiere Respetar a su madre Y todo La peinadora Ay ese pinche George La peinadora Que no sé qué Y que no sé cuánto No voy a empezar A hablar de tu amiga La bogue Porque yo sí Ya ves que me voy Con todo A mí me vale madre La pinche bogue esa De una vez te lo digo La verdad Pues es que ¿Qué tiene? Miren ¿Qué creen? Espérense Encontré así En productos De tendencia Yo creo que Están bien caducos Pero no me vale Madres Que les enseñe El champú De la farra Que creen Farra Fawcett De Faber Y todo Miren Si no se me cae El cuero cabelludo Por lo menos Voy a tener fijación Y movilidad Pero cómo voy a tener Movilidad Si ni tengo pelo ¿Quién es la activa? El hijo de la mojito Tu hijo O la mojito Hay nada Quieren contestar Si ya para eso Es la tele Para que vengan A decir Chingadera Y me digan Que la gente No le importe Para que luego Les griten En la calle A ver La peinadora Me dice el George Villegas Quieta Quieta Acuérdate Quien firma El cheque Ay si Ni me digas Ay si Te sientes La gran cagada El George Villegas La verdad Y que La verdad Oigan Es que me siento Bien honrada Porque tuvimos Unas invitadasas De lujo Y yo si estoy A favor De que Es que ya está pasando Muchas cosas Ya se Ya se están pasando De lanza Todos Dice Wendy Citlaly Te ves hermosa Y te voy a contar Un secreto Alejandra Bogue Tiene una mamá hermosa Muy simpática Y es una excelente persona Ay la señora Es la señora Del pelo blanquito Que anda por ahí Luego ¿Verdad? Esa es la mamá Del abogue Es una señora Bien bonita Y todo Le acabo de hacer Su luzazo Y todo Mana ¿Qué crees? Pero que nada que ver Ni parece mamá De la esta Oyes Ya no voy a decir Porque ya ahora Como ya estoy De este lado Pues ya no puedo ¿Qué nos dice Natalia García? Saludos al Brian Y a Y a mi nuevo El mojito El mormojito A ver Wendy Ya te extrañaba Este Y que no nos vas a etiquetar En los productos Caducos Y cachirulis ¿Cómo crees mana? Eso nada más Lo hacía en la empresa Porque luego ya ves Que compran a lo pendejo ¿Qué nos dice Luis Miguel Romero tú? Ya Porque le digo A la trasvesti ¿Verdad? Ay me vale madre La pinche trasvesti Tiche Ay ya te dije Tiche Ya me estoy saliendo Del persona Ay pues es que Se me olvida Manas La verdad Estás bien sarcasmica Conmigo Pues es que sí Oye Están defendiendo Nada más porque Su mamá es una bella persona Pero a mí no me cae En la trasvesti La verdad Sí mana Nada más porque Salen en la tele Se sienten la gran cagada Ay van así mana A ver ¿Cómo me veo? Me tienes que decir Que me veo bien guapa Y todo Ay no me No seas exagerado Wendy Cuídate De la veo cuatro Que te quiere Oye la veo cuatro Oye que mal Si va a tener Su show La Betty veo cinco Que le estaban anunciando Que va a tener Su propio show La vieja esa La momia de Guanajuato Esa mana A ver Este wey Cuídate de la ve Mana ¿Para cuándo sale El catálogo de Forever John? Es que ¿Qué crees Nati? Mira Tengo todo cerrado Porque no La gran cagada mana ¿Quién no está diciendo? Sergio Raúl Terán Pensé que iban a decir De mi tío Raúl O alguna chingadera Ya ves que no la han superado Sergio Raúl Terán Te mando un beso Y todo Miren Mañana acuérdense Que mañana va a tener Este Su show La Betty veo cinco Que debería de llamarle La momia de Guanajuato Mana Ya se ve Rete viernes La vieja Mana Sofi Wendy Es verdad que te echaste Mal de ojo Cuando le cortaste El pelo a la bogue Por eso no le crece No ¿Qué crees mana? Pinche vieja Necia mana Se lo dije No te estés decolorando No Ya le ha crecido Ya le ha crecido Al transvesti Aunque me veas así Me vale madres Qué chingados No mana ¿Qué crees? No entiende Se lo dije Ya no te decolores Esas pinches greñas Mana Y le valió Madres Mana Y por eso Pero ya le está creciendo El pelo Ni le digas nada Porque se siente La gran cagada De que ya le tía Tiene como la menelita De los bicles Si mana Si se parece a John Lennon O alguno de esos Mana A ver ¿Qué nos dice Aarón Oliva? Si Betty Se berrete viernes Tú te vendes Ay Mira el Aarón Ya va a empezar Escribirnos los libretos El pinche Aarón Oliva Mana La verdad Y qué nos dicen A ver Trae una rata en la cabeza Hijas de la chingada Ya me agarraron aquí De su botarga De Barney Y todo mana Wendy Tú también peinas A Doña Talina Fíjate que ¿Qué crees Luis Miguel? Que si la arreglo Y todo Es bien Es bien buena onda La señora Y todo mana La verdad Me siento Es que no puedo hablar Porque lo Si Es bien buena onda Y todo Y hasta La pinche momia De Guanajuato De la De la Betibio 5 También es bien buena onda Pero la que se pone Bien necia Es más de plano Ni la peino Es la señora Que siempre anda bien tomada ¿Cómo se llama tú? Bueno La señora madrota Ella Ella Matalina Fernández ¿Por qué mana? Así no Ay si la señora Una cebolla morada El adorno de tu pelo Ay hijas de la Charly Roll Luego luego mana Son extensiones Y que mira Antes de que cerraran Ahí por la pantidemia El centro mana Pero ya lo abrieron Pero nada más Se les ocurre Abrir en pedacitos Mana Te pareces A Xavi Kamalich Ya va a empezar Este pinche Andrés Adrián García Ojalá Y fueras Andrés García Wendy No te acerques Tanto a la cámara Que casi me metes Una tecla Por la boca A ver Pincharon oliva Mana Ya mana La verdad A ver Te pareces a Xavi Gracias por ser el icono De nuestra cultura Y todo Que pelucón El adorno del pelo Botense Chiflen a su flauta Mana ¿Qué nos dice? Oye ¿Tú qué sabes De todos los chismes? ¿Qué le pasó A Doña Agujas ¿Quién es? Ya déjenla en paz Doña Aguja de Tejer Y todo Mana ¿Están hablando De las señoras Son infame O de quién Mana Sobre Agujas de Tejer Es que luego Todo A todo le encuentran Mana Y luego dicen Que una anda diciendo Wendy Le tienes que hacer Un arreglito Ay esa ya Ni volviendo a nacer Tiene arreglo Mana La verdad Con todo respeto Tus nalgotas ¿A qué hora llega Wendy Señora Irán Ya no estén De sarcástica Sunny Lennox Mana Mira ya me dijeron Que la Eurythmics Y todo Mana Ya me está cayendo Bien la Milton Sumel Y todo Mana Saludos Desde Washington D. Second Johanna Smith Y todo Mana ¿Qué ha sido De ti Mana No sé Nada De ti Y ahí tengo Tu teléfono Y todo Creo que sí ¿Verdad Mana O estoy inventando Ya Ay Y a tus Pinches pasadores Mana Es que la verdad La transvesti No me deja arreglarme Tranquila Te pareces a Annette Michelle Pero más Ya Sáquense Macalister Y todo Mana ¿Viste Mana Internacional Y todo Wendy Eres una usurpadora ¿Dónde está esta La original La que hiciste Ahora que nuestra Alejandra no conforme Con darle Dejarle el pelo Le quieres quitar Su lugar Ay Su lugar Ya se la quitó La pinche momia De la Betty Veo 5 Ya la va a tener Los miércoles Aquí Doña Talina No la quiso En el noticiero Del buen Decir que Porque es bien Pinche cochina Y todo Que le huele las patas Y luego llega bien borracha Dicieron Mana Entonces que ni se hagan Porque la pinche momia De Guanajuato De la Betty Veo 5 La momia regresa Tiene su show Los miércoles Entonces que ni digan Mana Yo desde África Ay que padre Hasta allá Nos estás viendo Y todo Mana Raúl Terán Mira la verdad Que sí Mana Tú lo acabas De decir Ya no se pueden Decir esas palabras Porque luego Te vuelven Virulenta ¿Cómo se dice Cuando? Viral Luego luego Te vuelven ahí Viral Mana Me encanta Que impongas moda Wendy Es una artista Y una diosa Del peine Mira mi Sofi Castro Ya sí sabe Porque sabe De tendencias Mana La verdad La verdad Iren Bueno vengo a dar Un mensaje ¿A qué huele El hoyo de barbacoa Ya man ¿Les llegó hasta allá O qué? Es que nos dice El chavo de Japón Y todo Es que Iren Yo sí quiero reiterar El mes del orgullo Hola saludos Buenas noches Y todo ¿Quién desea? Fernanda López Es el mes del orgullo Ay que me haces Estos acercamientos Viendo que me dicen Que la tetánica Y que no sé Que me hacen Esos acercamientos Mana La verdad De veras Te pareces A la señora De los tlacoyos Ya man Es que la verdad No son bien sarcasmicas Conmigo Ya me voy Mana La verdad Wendy Mi tanda Ay que como Chingan con la tanda Todavía no llevo Ni 15 minutos Aquí aplastada Y ya me están Cobrando todo Mana La verdad Pero oíren Yo quiero hacerles Partícipe Que sí Ya soy una madre Que acepta a su hijo Y ya también Acepto al novio De mi hijo Aunque traiga Los pinches pelos De colores Yo se los hice Yo se los hice Sí Para que vea Que soy buena persona A ver Le huelen las patas Porque Se la El ojo de pescado A la pinche momia De Guanajuato De la Betty 25 Sí Y a ver Ponte las puntas De la bogue Te has de ver ¿Cómo me voy a poner Las puntas de la bogue? A ver Mana Nunca me he subido A unas puntas Mana A ver Vamos a ver ¿Qué onda? Espérate Creo ¿Cuál es? A ver Espérense tantito Mana A ver Ahí voy a parecer La hipopótama De fantasía Ya ni la chinga Mana A ver Mana A ver Espérate Ay Mana Mira Si me pude parar Mana Son las nuevas Y todo Mana A ver A ver Oh que la chingada Que no ven Que estoy transmitiendo Hola Manto Buenas noches Ay Espérate Que estoy haciendo La transmisión Me están hablando Aquí gente Bien importante Que porque mañana Tengo una conferencia Y todo Entonces Ahorita te puedo Regresar la llamada Manto No te preocupes Aquí la gente Está viendo Que me estás llamando Y estoy arriba De las puntas De la bogue Y todo Mana Te lo juro Aquí la gente Está viendo Que tengo vida propia Ahorita te marco Mi querido Ari Te adoro Espérate Para que me ponga Las puntas De la bogue Mana A ver Como le hace La pinche bogue Que mana Me estás tomando El yo-yo Mana A ver mana Ya mucho pinche Y todo Y ni me tomas Las puntas Mana Hasta pareces Camarógrafo De Televisa Mana Que como no saben De danza Nada más Andan pendejeándola Pero bueno Ya me las puse Ya Ya la chingada Si Oye Como le hace El trasvesti Mana Si es harto Esos pinches Acercones Ve nada más Mana Y ya estoy Bajando De medida Que nos dicen Mana Que bonito Tropo Ya Ya haces De la chingada Mana Alfredo Rentería Wendy Te pusiste De pie Y mi perro Empezó A ladrarte Ya no se Nací Mana A ver Mana Yo hasta Los perros Ladrándome Sé que se Me asomo No se Me asoma Nada Pinche Ya estás Pinche Necia Desde que Empezó El programa La pinche Jimena No se Asoma Nada Mana Estoy chingando Ya con eso La otra Pues que tiene Mana Así que De del embarazo Así que De del embarazo A ver Wendy Se te vio La pezuña De camello Ya Hijas De la chingada Nada más Andan pensando En eso El otro día La transvesti Que creen Porque no se Queda Contrataron Para no se Que anda haciendo Y la pinche Gente Viene enferma Porque Que cochinas De veras Hasta da miedo Mana La boge Se puso Unos shorts Que lo que sea De cada quien El puto Se ve bien Se ve bien Para ya estar Lo anciana Que está El transvesti Se ve muy bien Entonces La pinche Gente loca Y enferma Mana Como se Retrató Para adelante Y todo Pues se le notaba El zipper Del De los shorts Que traía Abajo Mana Y la pinche Gente Ahí diciendo En especial Un pinche Puto Como siempre Ay que se te nota Y algo Como andar Ahí la boge Ahí enseñando Si es de lo que Reniega Como que Como crees Que va a andar Ahí enseñando Ahora ya Así de lado No digan Pendejadas Mana No hagas caso Mana Me dice Tú te veías Retecepsi En las puntas ¿Ya vistes? ¿Ya vistes que sí? ¿Ya vistes que sí? A ver Espérate Soy mexicana Y siempre te he admirado Mucho hermosa Mi esposo No entiende español Pero te estamos viendo Y dice que eres Única y divertida Besos Vogue Eres la mejor Y eres un ícono Para mí ¿Quién dice Nana? Johanna Smith Oye Si quieres ¿De qué idioma Debele a tu esposo? Yo estoy así Como que Ya estoy en Harmon Hall Tomando mis clases Porque quiero la que puede Ir a comprar bolsa Y zapato americano Pero Deja que le diga A la Alejandra Como Ay Venle a decir Pinche a George Villegas Si quieres ¿De dónde está la pupu? Ay la pupu Ya tiene su pinche show Mañana va a estar A las 8 de la noche ¿Cómo se llama El especial de la momia De Guanajuato? ¿Cómo se llama? Parecías un lindo Tamal oaxaqueño Bailarín Esta hija de la chinga No se escriba Los guiones Mana No me ofendas A mi boge Es que Pinche Trasvesti Mana La verdad Mana Te veías como Todo un Valero Ya hasta me estoy saliendo Del personaje Es que ya me tienen Atacada de la risa Mana Ya mejor me voy a ir Para que mañana No se Y un saludo A la Gia Rodríguez Al Charlie Al Charlie Roll Ponte abusada Y pon tu show Wendy's No te dejes Pues es que no me Ay que porque Como las peinadoras Me estaban diciendo A ver Alfredo Rentería Wendy Hermosa Lo que no saben Es que se te enrolla El bulto No le hagas caso Como no se No sean pendejas Como Eres la mejor Wendy A ver A ver A ver Que se nota A ver A ver A ver Grábame la panela También Tichera Ahí está Que se va a notar Ahí A ver Estás de la chingada A ver Ahí A ver Tichera A poco No parezco Paleta Tuxi Parezco Paleta Tuxi Irá Irá No más Mana Parezo Paleta Tuxi Pop Oigan Que chales Mana Siempre estamos Aquí Tirando Cosas Bueno Yo quiero Invitarlos A que mañana Puedan Sintonizar En punto De las 8 De la noche El show De Betty Veo 5 Y creo Que el jueves Ya me vas A tener Aquí O que Me vas A tener El jueves Aquí O que O vas A traer A la borracha Pues si Tengo que Venir a maquillar A la borracha Y todo Pero Porque Este insiste Que es cinta Canela Si hay Otras Menos Majaderas Mana Si tu lo haces Con cinta Canela Que sonza Mejor Compra Transport Cuida Tu salud No seas Babosa Como Cinta Canela De la que No pude Quitar Aquí Imagínate Me la pongo En el Yo-yo Mana Tu crees Que me la Voy a Poder Despegar Este Hijas De la Chingada Mana Pero Mira Mana Miren Full HD Hijas De la Chingada Para que Vean Que mis Productos De Forever Young Hasta Se me Notan Las uñas De Sirviente Que Traigo Pero No Importa Mana Porque Ve el Cutis Ay me Están pidiendo La tanda Ya no estoy Fregando con La tanda Ya Mira Mira nomás Mana El cutisazo Con los puros Productos De Forever John Con Esa La De Esperma De Ballena Mana A mi Me Gustaría Que Agarrar El Esperma Así Recién Salido De La Ballena Como Le harán Mana Que Ahora Si Que Me Los Echen En La Cara Ay Mana Ya Me Voy Mana Porque La verdad Te Extrañaba Wendy Quien Dice Mana Universo Alterno Tan Bonito Muchas Gracias Esas Nalgas El Dura No ¿A poco No parezco Tuxipop Este Y la Cinta Canela Te sale La Deja La Depilada Gratis Te hace La Vaginoplastia Mana Deja De eso Te hace La Reasignación ¿No? Con este Mira Del piso Aquí Del mármol No la Pudimos Quitar Imagínate Te la Pones En el Sicirisco Mana ¿Cómo Crees Mana? Oye Mana Ya Oye Va a venir La Vogue Entonces Ya me Voy Ya me Voy Porque No me Quiero Topar Con el Trasvesti La Verdad Buenas Noches Señoras Y Señores Ustedes Dispensen Pero las Visitas Tienen Sueño Buenas Noches Presentamos Alejandra Vogue Una Plataforma Con tu Contenido Favorito Todos Nuestros Programas Shows En Vivo Noticias Parándula Activismo Y Cultura Todo Al Estilo De La Vogue Visita Alejandra Vogue Y vive La Experiencia En Puntas Gente Preciosa Que nos Está Viendo A través De Sus Redes Sociales Mis Amores Claro Que Si Mis Vidas Que Gustazo Esto Es Para Recordarles Mis Amores Que No Se Les Olvide Darle Like Suscribirse Y Compartir No Se Hagan Pendejos Mis Amores Claro Que Si Su Amiga De Siempre Talina Preciosa La Dama Del Buen Decir Claro Que Si Mi Cuarentena COVID-19 Su Amiga Petty B0 5 Les Recomienda Usar Gel Antibacterial Es Importantísimo Para La Prevención Sanitaria Su Abuela Alcón Permíteme No Hay Problema Es Como Si Te Hacabas Un Sesto Ya Sabes Una Gomita Un Alcohol Un Sesto De Anís Ya Sabes Permíteme Tantito Pero Permíteme Mi Amor Osea Con Una De Esas Yo Por Dentro Quemada El Esófago Las Aves Divina Gloriosa En Causa Me Gloriosa No Se Lo Tomen O Como Quieran Se Pone Bien No Importa Que Osea No Hay Problema Nadie Sabe Bergamota Permíteme Osea No Me Todas Las París Osea Mi Amor Estoy Encerrada Necesito Un Drink Ya Sabe Osea Hello Mi Amor Y Si Les Invito Que Si Se Van Estar Destruyendo La piel Con El Alcohol Pues De Estamos De Regreso Hijo De La Chingada Aquí En Viva La Vogue En Viva Mis Amores Muchísimas Gracias Por Habernos Acompañado En Esta Transmisión De Martes 30 De Junio Ya A punto De Concluir Con Este Mes Gel Antibacterial Parece De Barbacoa Quiero Dos Enseña La Enseña La De Piolín Comadre Ahí No Nos Mostraron Los Productos De Forever Young Ya Se Fue La Wendy A ver Que Dice Mi Comadre Natalia García Yo Me Como Que Ya Acabó Adiós A la Peinadora Osea Que Que Pasa Con La Peinadora Tichet Que Hizo A ver Que Dijo Cosas Malas Pero Por Que A ver Porque Cuando Me Ve Ay Señorita Vogue Y No Se Que Cosas Ay Verdad Que Asco Mis Amores Muchas Gracias Gracias A nuestras Invitadas Que Estuvieron El Día De Hoy Con Nosotros Ampliando Nuestros Parámetros Jimena Lizárraga Bogueteamos Si no fuera Por tu Programa Y estuviera En Depresión Después De Mi Separación No Te Me Deprimas Jimena Lizárraga No Te Me Deprimas Hermana No Te Me Deprimas Arriba Corazones Y Cinta Canela Por Favor Compra Transport Se Volvió A Expresar Se Volvió Expresar Mal De Mí Otra Vez La Peinadora ¿Por Qué Permites Ay Bueno La pasamos Increíble Siempre Muchas Gracias Adriancito García Natalia García Navila Antonio George Villegas Arón Oliva Cita Citadina Danos La Primicia De Mañana La Primicia De Mañana Es Que Ya Betty Tiene Su Show Los Miércoles ¿Verdad Teacher? Una Hora De Betty Veo Cinco Leyendo Comentarios Este ¿Qué más Propone La Betty Veo Cinco Tiene Alguna Propuesta Cultural Tiene Invitados De La No Pues Es que Es como De Noche Dicen Que Era Prosti ¿Es verdad Teacher? ¿Quién Sabe ¿Verdad? Pues Aparecen Varias Páginas ¿Sí? Ay Teacher A ver ¿Cómo Dice Este Pues Es Su Suegra Dice Cerrando El mes Del Pride Con Broche De Oro Gracias Vogue Y Manu Gracias A ti Mi amor Hermosa Buenas Noches Muchas Gracias Mi querido Roger Valice Gracias Mis amores Gracias En verdad Navila Antonio Alejandra ¿Por qué No puedes ¿Por qué No puedes Hacer? Si Si la Si la Puedo Hacer Mi amor Nada Más Que Ahorita Estamos Esperando A salir A la Calle Hijos Si No Y Además Sobre Todo Tanto Esa Como Talina Preciosa Nada Más Pertenecen A este Espacio Cibernético ¿Verdad? Un día Les voy a Decir Por qué Mis Amores Ahorita Para no Verme Muy Contestatoria Y Muy Necia Todavía No Les Digo Por qué Pero Nada Más La Puedo Hacer Aquí Es Así Siempre Va a Ir Grabada Y En Video ¿Verdad? Tícher Ni Modo Y Hay Razones Nada De Peladeces Yo Sé Mi Vogue Claro Es Que Sex Work Is Work En Verdad De Pronto Se Los Digo Porque Yo Nada Más Para Concluir Y Antes De Despedirme Y Si Quería Tocar El Punto Tícher Lo Que Pasa Es Que Yo También Antes Tenía Como Pues No Prejuicio ¿Cómo Le Podemos Llamar? Es Que No Conoces Tícher No No Conoces Y Uno Y Uno De De Fueras Cree Que La Gente Se Denigra Pero Hay Gente Que Le Gusta El Trabajo Sexual No Podemos Juzgar Mis Amores Ahí Si Yo Tenía Veinte Mil Issues Al Respecto Y Créanme Que Se Me Han Esclarecido Porque Además Tengo Amigas Trabajadoras Sexuales Maravillosas Maravillosas Y Que No Reniegan Ni Tienen Una Vida Patética Ni Tienen Una Vida Oscura De hecho Son Bastante Juiciosas Hay De Todo Mis Amores Hay De Todo Pero Yo Las Que Conozco Son Bastante Juiciosas Y Bastante Lindas Personas Saludos Hermosa Hermana Y Besos Good Night Sweet Heart Juan Smith Hermana Descansa Mi Amor Y Bueno Mis Amores Nosotros Concluimos Gracias Gracias Por Acompañarnos Mañana No Se Pierdan El Show De Betty Beo Cinco A ver Que va a Ser Entonces Mis Amores Descansen Gracias Por Habernos Acompañado Buenas Noches Mi Vogue Linda Hermosa Me Dice Viking Azteca Excelente Noche Mamita Hermosa Te Amo Saludos A Pochis Mi Amor Y Amanu Mormojito Me encanta Ale Querida Que Ay No 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 Ay No No Saludaste Vogue Usted Perdóname Mi Amor Pues Ahora Si Mira Mis Amores Buenas Noches Sonríanle A la Vida Acuérdense Que Con Una Sonrisa Las Cosas Son Mejores Nos Vemos Mañana Besos Descansen Con Todo Mi Cariño Bye Bye No 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 En Colombia La situación Para las Personas Trans Es Crítica Y Se Ha Complicado Últimamente Nos Siguen Matando Por Desprendernos De La Norma Y Por Construirnos Como Se Nos Ha Dado La Gana Seguimos Siendo El Blanco De Ataques Extremistas Y Transfóbicos No Cuenten Nunca Con Nuestro Silencio Nos Vamos Para Las Calles Gritaremos Este 3 De Julio Por Las Muertas Por Mencionado Que Tienen La Política De Droga En El Encarcelamiento De Personas Trans ¿Por Que Una Alcaldesa Abiertamente Lesbiana Y Que Se Hizo Elegir Abanderando El Eslogan De La Igualdad Es Imparable Adopta Medidas A Costa De La Integridad El Bienestar Y La Seguridad De Las Personas Trans Amores La Verdad No Entiendo Si En El Mes Del Orgullo Nos ¿Y Que Vamos A Celebrar Que Alejandra La Mató La Trans Fobia Institucional La Negligencia Y La Discriminación Social La Mataron Por Ser Mujer Por Ser Negra Por Ser Trans Por Ser Trabajadora Sexual Por Vivir Con VIH Por Ser Víctima Del Conflicto Armado La Mataron Por Ser Pobre Las Últimas Palabras De Alejandra Fueron No Puedo Respirar No Puedo Respirar Alejandra Se Murió Bajo La Rodilla De Un Estado Un Estado Que Nunca Reconoció Su Existencia Alcaldesa Pero Para Su Gabinete Nosotras Somos Unas Mentirosas Si Acá Los Mentirosos Son Ustedes ¿Y Que Celebramos Que La Policía Y Los Militares Nos Sigan Matando Violando Y Golpeando Por Ser Húperes El Sábado 20 Mientras Muchos De Nosotros Señora López No Son Manzanas Podridas Y Nosotras No Descansaremos Hasta Lograr La Desfinanciación De La Policía Y La Policía Nos Pega Tiros Por Estar En La Calle No Es Muy Difícil De Entender Que Estamos En La Calle Porque Necesitamos Comer Pagar Nuestro Diario Y Subsistir Es Ridículo Que Después De Tres Meses De Confinamiento Solo Hayan Entregado 172 Ayudas A Personas LGBTI Ni Siquiera Sabemos De Estas 172 Cuántas Son Personas Trans Claro Como Las Personas Trans Vivimos En Rosales Y Tenemos Ferraris Y Mansiones Y Tenemos Finca En Mesa De Yeguas En Conclusión Las Ayudas Nos Están Llegando A Las Trabajadoras Sexuales Trans La Situación Es Insostenible Nos Sentimos Perseguidas Exterminadas Y Con Un Sentimiento De Impotencia Ni El Berraco Que La Muerte De Alejandra Y La De Todas Las Vidas Que Hemos Perdido En La Calle No Se Conviertan En Cifras Que Adornan Nuestras Publicaciones Y Nuestros Informes De Derechos Humanos Y Todas Las Personas Víctimas De La Violencia Estatal Nos Vemos En Las Calles Porque Esta Es Una Lucha Transversal Interseccional Que Nos Toca Todas Todos Y Todas Por Mí Y Por Todas Las Mujeres Que Han Callado Nos Cagaron La Vida Y Los Sueños Levantemos La Voz Y Vamos A Pelear Yo A Tu Lado En Espíritu Y Te Prometo Que Algún Día Seremos Tantas Que No Existirán La Cantidad De Fosas Suficientes Para Callarnos A Todas Hey Mujeres No Nos Queda De Otra Que Movilizarnos Cumpliremos Con Todos Los Protocolos De Bioseguridad Pero No Nos Vamos A Callar Nos Vemos Este Viernes 3 De Julio A Las 5 De La Tarde En La Torre Del Reloj Del Parque Nacional Nos Movilizaremos Hasta El Parque Los Hipis Exigiendo Justicia Recordaremos La Vida De Nuestras Hermanas Caídas Celebrando La Vida Porque Hay Muchas Alejandras Que Están Esperando Justicia En El Barrio Santa Fe Porque No Aparecemos Muertas Nos Matan Este 3 De Julio Yo Macho Trans Este 3 De Julio Yo Macho Trans